tiene uno que se llama Educar Chile TV y eso significa que efectivamente lo que empezó siendo con una línea de trabajo incipiente ahora ya se institucionalizó, vamos a seguir desarrollando materiales audiovisuales vamos a seguir mirando la educación también desde los audiovisuales entonces chicos, vamos a hablar un poquito, como unos 25 minutos más o menos como mucho, con una pequeña intro que tiene que ver con audiovisual pero que tiene que ver con audiovisual desde la perspectiva ¿por qué audiovisual? esa es la pregunta y después de eso vamos a dividirnos en grupo y vamos a hacer un trabajo en grupo a partir de ahí ustedes hacen una parte importante y luego hacemos una parte en conjunto importante aquí hay dos grupos claramente, dos grupos de cinco y hay cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, dos, perfecto hay dos grupos de cinco y entonces me pueden preguntar e interrumpir ojalá participaran en la clase, me encantaría porque igual es un tipa para ir comentando la acción y entonces